Deja la cámara prendida, J-Boss. Deja la prendida, démela a mí. Démela a mí mejor. Ya tonto, y aquí, siguiendo aquí con la majadería. Esos honguillos, véalos ustedes donde están, ahí véalos, véalos. Esos hongos son buenos también. El otro es bueno, pero esos son buenillos. Aquí, esos van creciendo ahí. Y aquí lo bueno que uno sigue, 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 y ellos van saliendo. Ahí están esos, aquí hay unos grandecitos. Está así, grandecitos, esos mejor dejarlos ahí. Eso vamos a dejarlos ahí, lo que seguimos. Y ahora los otros los juntamos. Ahí está el otro, véalos. Ahí está el chiquitillo, ese chiquitillo, ahí está el otro. Está escondido, y ese es el otro, ya es el rojito. Es el colorado, ese papá lo llamaba. Ese papá lo llamaba el huipipiu. Y ese hongo nosotros lo comíamos antes, y ya ahora casi no hay. Ahí está el otro. Pero viera lo que es, viera que es rico ese hongo. Mamá se le echaba los tamales. Ahí están los otros, véalos. Miren, 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 miren cómo está eso, miren. Qué tonto. Miren, miren, miren. Ahí sigue, ahí sigue, para arriba. Ahí sigue. Y ahí sigue. Y esto aquí usted se lo lleva aquí. Es más, es más, yo le voy a decir una cosa. Aquí lo mejor, vea, se lo voy a llevar aquí nada más para que. Para que ya que no son mentiras. Es que nosotros esto ya lo anduvimos. Eso nosotros lo recorriamos con abuelo. Pero después abuelo, eso vino, vino el señor Smith. Y abuelo le vendió. Eso lo vendieron en 100 dólares. Y entonces el señor Smith, ya ahí fue, ya el señor, ahí ya. Ahí construyeron y todo. Pero nosotros siempre seguimos. Y aquí es donde nosotros vamos a juntarles ese hongo. Allá anda, es nada más de darle camino. El que andan buscando los otros es este, los mariñachas. Eso sí, eso sí es bueno. Están allá adentro. Ve para sacarle uno, para que lo vean. Para que no se quede con la gana. Mira este hongo, lo que es comer este hongo. Vean, mira lo que es este hongo. Eso sí. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Viera usted lo que es este hongo. Usted se lo come con tortillas. Se lo come con arracaches, este hongo. Bueno, viera lo que es este hongo. Después de ahora que lleguemos al rancho, le voy a hacer un... Le voy a hacer una sopa. Hacerle una sopa, para que vean lo que es bueno. Con pellejo y chancho. Y eso es lo que es este hongo. Con pellejo y chancho. Dios mío. Bueno, es más, vámonos. Vámonos. A menos que lo encontremos uno. Aquí ahorita, si no, vamos jalando. Porque aquí... Aquí ahorita más bien lo que le puede salir es un poco el ojo. Véanme, hermanito. Ya lo sabe, ¿ah? Aquí ni se meta. Este es el chante de uno. Este es el chante de uno, ¿ah? Aquí yo guarde y velo encuentro. Yo se sacando hongo, porque yo guarde. No, es que hay que esto aquí... Ahí salen los hongoillos. Ahí salen los pedacillos. Aquí hay uno. Para que ese hongoillo ya... Es mejor dejarlo ahí. Y esto es de aquí, esto así no se come. No guarde y se coma esto usted. Ahí sí hay que llevarlo, pero directito. Directito. Hay que darle... Hay que darle leche magnesia con miel. Leche magnesia con miel y un ajo en la oreja. Y usted suelta todo. Es que papá no es lo que... Papá vos que dale. Es que ellos no sabían. Ellos andaban ahí. Y se lo comieron a papá, le dieron. Y es lo que fue. Aquí ya este matorral no... Mire que rico. Mire que rico una morita así apenas para... Para mandarse en así un... Es lo que sabe. Eso es lo que es bueno. Uno coméselo nada más. Usted se lo come. Y yo sabía que rico que es. Para que aquí no les gusta ese hongo. Le está la mora. Cuesta ver lo que es... Todo lo que es... Eso es hongo. No, miera lo que es usted. Dios guardísimo. Un camino. Aquí la veré jalando, mi hermanito.